Ese disco que tiene sentimiento, que tiene sabor y que tiene esa letra que te llega al corazón Dedícasela a aquella mujer por la cual sufres, por la cual tú lloras y dile, lloraré por tu amor Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí me he enterado Para aquellos que el pasado 14 de febrero mandaron flores, mandaron chocolates y resulta que esa cabrona ya tenía otro O aquella que mandó flores, corazones, ese cabrón ya tenía otras Y hoy haré por tu amor Hoy ya me he enterado Si tú eras el ayudante De los cuernos que tú me ponías a mí me he enterado De esas Yo sé todo ¡No! Conciertos sobre Dios te vi Sabroso Escúchalo 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 Báilalo y gózalo Para aquellos que llenaban el refri Pero otro lo vaciaba De esas ¡No! ¡Discos nuevos! ¡Discos nuevos! Escúchalo Escúchalo Más por el otro Hemos dicho, lo hemos demostrado Oye, famoso, contigo hemos estado Siempre puro Puro, famosa, la verga ¡No! Para el papu Vicky Bala Para el pachi El sapo internos Del barrio Chavo ¡Siempre contigo! ¡No! Hoy ya me he enterado ¿De qué te enteraste? De los cuernos que tú me ponías a mí me he enterado Era tu loco enamorado y me fallaste Vamos a hablar Presentí el magnífico mayor Porque no te apoyas de mí Fue decirte, fue decirte El chivo a mis Luisito Jiménez Ajetito a Pérez el Guido ¿Por qué por ti sufriré? Llegó a la raza huepa locos Para más amigos de la cumbia ahora Yo era olvidarte ¿Por qué por ti sufriré? Para el amor de mi vida mero Mi esposa Belén Atentamente Beto Las amo Amor famoso Dice Tambor El más poderoso Soltalo Sabroso 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 Y como puedes construir tu felicidad La maldita agradecer a los negros de Comunicito Roger Pantatopio Hermanos Feroz José Tortillas El Donce Los Budos de la Lípera Hermosa Jazz Sambano Lake Chauiz Doble S Doble S Con la девuva de momos Esca payaso Uh U hacia cuida La magia de la cumbia Se g despierta Sí Esca payaso L� Sul no te mientas La famia que echa Santa Marta Hidalgo Contigo Y Bu Soy un cumbia Enesca payaso Está aventado con las morras No con el grupo Puro famoso a la verga Una gata Toda la banda La magia de la cumbia Arroz Suéltalo No hay payasos que no se droguen Suéltalo papá Somos, somos, somos el agua No más nos vamos de pasar Maldito niño Jogger Es snappy Arrocho, bebé y es mal que ingresan Mario y oso Vamos, despe, los y loso Pa' cocina, dulce y pa' ser Es hoy el combi La de nadie lojos Dicen Para Pero voy a olvidar Ellos son Puro famoso a la verga Tumba calaveras Esqueletos Cuando llegan a todos los leyes Cuando se quedan quietos Macho zombie Paloma, pico, tepe, marty, vago y ogro El vaca y el matiz Unas chicles Rosa loca Chachi guapa con famoso Soy el El más poderoso Luce el hermoso pollito Échale humo papi El celo cayó del enano con un mayor a la mano Y siendo representamos La de nadie lojos La de nadie lojos Amor del rey En todos lados Castor Chiquis Chaneque, Winnie, Reza, Gito, Pulga, Miguelito Son y pasaron a poca luz Pa' que toque Siempre contigo Hoy Ahí 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 Ahí